Ya de hecho hicimos bastante step, agárrala, agárrala con confianza, mira Que volaje, volada, que volada, presumida, esta es la chica presumida Esa novia es terrorista, una especialista, mira como baila cuando va con sus amigas Esa novia es terrorista, una especialista, mira como baila cuando va con sus amigas Mira como baila cuando va con sus amigas, ella es dinamita, no juegues con ella, no Ella es dinamita, no juegues con ella, no Voy a explotar Cuando ya mueve cabunganza, cuando te da su cabunganza Cuando ya no mueve cabunganza, cuando ya me da su cabunganza Cuando ya da su cabunganza, oh 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 Cuando ella mueve cabumba en chao, cuando ella paga su bumbón en chao, cuando ella quiere cabumba en chao, 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 chao. Ahora como un día está más, el aire. Una vez. Ya no pides que lo digas, da una especialista, mira tú cómo bailas cuando vas con sus amigas, ya no pides que lo digas, da una especialista, mira tú cómo bailas cuando vas con sus amigas. Ella es dinamita, no juegues con ella, no, ella es dinamita, no juegues con ella, no, voy a explotar. Cuando ella mueve cabumba en chao, cuando ella abraza cabumba en chao, cuando ella juega cabumba en chao, cuando ella quiere su bumbón chao, 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 chao. Mi cara bonita, carne roja. Mi cara bonita, carne roja. Este la voy a rojarme. Bravo, Toña, bravo, Toña. Tú ya lo puedes. Qué bonita.